¡Muchas gracias a vosotros! ¡Esa cara crea! ¡Soy el señor que gana! ¡Vamos, vamos, ¡vamos! ¡Vivertos! ¡Vamos, te dirijo a la verdad! ¡Para ser campeón! ¡Voy a la que ganar! ¡Vivertos! ¡Vamos, vamos! ¡Vivertos! ¡Vamos, vamos! ¡Vivertos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!